¿Qué chingas? ¿Ahora le va a fijar el rupee? ¿Qué? Escúchame, no sé nada. ¿Dónde va a ser esta vez chingada? ¿Vale? ¿Qué hay que hacer yo? ¿Ya? ¿No? 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 ¿Qué chingas? ¿Ahora le va a fijar el rupee? O sea. ¿Oye? Escúchame, no sé nada. ¿Dónde va a coger esto? ¿Dónde va a ser esta vez chingada? ¿No? ¿Qué chingas? ¿Oi? ¿I переходí acá ¿Sabe? ¿Ahora le va a fijar el rupee? ¿Á que? ¿Los 25 años? ¿Más atención? ¿Que tiene iTunes? ¿Que pleasedemente? ¿Eres destinationas? Gracias por ver el video. 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 Gracias.